Más información www.mesmerism.com que tal Gerlin Herrera Pugila Mater de la escuela Francisco Laraña Huerta de Tipitapa Gerlin estamos en Año Nuevo 2024 ante todo me da gusto saludarte el año pasado fuiste subcampeón de campeones de la Copa Lexi Arguello como ha estado Gerlin Herrera Gamboa y cual es su visión de este nuevo año buenas tardes bien bien con salud bien gracias adiós dándole siempre vamos a ir para adelante y pues siempre oye como está la visión para este 2024 yo sé que sos Pugila Mater todavía va a continuar en el boxeo de Mater o hay posibilidades que a lo mejor más adelante estén en el boxeo profesional posible que en la Mater siempre ahí vamos a ver que pase siempre veremos que pasa oye yo pasado estuviste peleando en la Copa Lexi Arguello y con el equipo Managua 2 son muchachos de experiencia fuiste campeón Futuras Promesas ahora termina el año como subcampeón de campeones de la Copa Lexi Arguello que pasa por tu mente siempre ahí siempre lo he ido bien en los torneos y pues sí tuvimos una mínima falla ya en la final y pues quedamos subcampeón a bueno a bueno y a quien le agradece por el apoyo que siempre te han brindado porque vos sabes que todo el boxeo Toniel Herrera y toda mi familia y mi entrenador Chico Huerta a bueno oye este año debutan varios púgiles en el boxeo profesional conocido por ahí no estarán también ahí tus proyecciones si ahí estamos tal vez siguiente año veremos como vayamos si nos falta ahí veremos cuanto más o menos aproximado ok ahorita pero todavía para este año todavía no todavía no no sabes nada porque en cuanto a la gente que te maneja no todavía todavía no nos ha dicho nada mi patrocinador todavía no no me ha movido nada para pelear pero siempre pero siempre estás entrenando aquí con con chicos Huerta siempre me ha apoyado y siempre ahí dándole duro son muchachos que te han dedicado por completo al boxeo yo sé que no tenés otra obligación y más que el deporte al boxeo oíme cuando comenzaste a entrenar como comencé a los 8 años después me salí a los 12 años y volví a entrar a los 15 antes estaba con el profesor Domingo Rivas y después entré con con chicos Huerta y ahorita que inicio del año este hoy iniciaste a entrenar o día anterior ya habías comenzado no comencé ya el primero primero de enero el primer día del año de que feriado venimos a las 5 de la tarde de entrenar aquí estaba chico ya con la puerta abierta con la puerta abierta oíme oíme ustedes compañeros de equipo que yo me llamo también que ellos puedan también estar en el boxeo profesional como como ya el hernández quilombo si estaba como ya hernández y michael aguilera que ya entró al boxeo profesional ah bueno entonces confiar en dios porque en su momento también ustedes como como tres púgiles que se han destacado en el boxeo amateur también estén dando buen rendimiento en el boxeo profesional sí siempre ahí están dándole dedicación al boxeo y pues nosotros veremos qué hacemos en este año oíme ya pronto debuta brandon rivera el gallo negro debuta yedri pérez que también vos sabés que tenés gran amistad con don césar yedri que aquí venía a aguantar bastante a la escuela como ves ese auge de los púgiles que están debutando pues le agradezco el mejor para ellos y que le vaya bien a ellos y sí son todos son amigos míos y le han ido bien oíme si si debutar en el boxeo proporcional cómo te debutaría en qué peso en 130 debutaría en cuánto en 130 ah bueno en ese peso te debutaría debutar en 130 libras sí 130 libras ah bueno entonces desde nicaragua muy agradecido con don otaniel herrera sí gracias a todos ah bueno y tuviste buenos logros también le agradezco también a la federación de boxeo a peniboxa también estuviste trabajando en su momento en los torneos que participaste todos los torneos agradecido con esos torneos que ellos hacen cada año y sí todo bien también con la gente de la copa también toda la gente de la copa ah bueno entonces ahorita primero te va a afianzar a bajar de peso sí a bajar de peso para ver que logramos pero todavía no hay nada ahorita de un pase o algo todavía no 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 tienes nada en concreto no todavía no ah bueno pues no sé muchas gracias pues hombre te deseamos lo mejor con la escuela chico huerta ¿Jerling Herrera? sí ¿Jerling Herrera? ya está ahí pues ¿Jerling Herrera? ¿Jerling Herrera?